Cuando un perro viene a atacar al tuyo. Imagina la situación de ir caminando por la calle tranquilamente, cuando de pronto, desde lejos, un perro viene corriendo a atacar al tuyo. ¿Por qué sucede esto? Tu perro, al ser visto por el otro, desencadenó un comportamiento hostil, ya sea porque es macho o hembra, por el tamaño, porque son extraños en esa zona, porque se les dio señales que no atendieron, o solo porque el otro tiene un temperamento reactivo. La acción que tome el atacante se verá aumentada en intensidad mientras más se acerque a tu perro. En el momento en el que corre, no importa nada más, por lo que el comportamiento de tu perro será clave para que al llegar sea atacado, sea parte de tona la conducta depredadora del otro, se defienda, si tu perro tiene experiencia, o dé señales al otro para detenerse, ya sea por sumisión o seguridad, que intimiden al otro. Como tú no existes más en esa interacción, eres una variable extraña capaz de detener sorpresivamente al agresor. Como no eras el objetivo, es más probable que tu tamaño lo lleve a desistir del ataque si te pones en medio, amenazas o gritas. En ese momento favoreces conductas amistosas o simplemente evitas que se acerque y respete su espacio.